La obra de un artista aumenta siempre ante la falta temporal o permanente del mismo. Es decir, cuando muere un artista aumenta de valor sus precios. Bueno, esto que es algo que es, esto es un mito también del mercado. Pareciera como que es uno de los mitos más arraigados, porque de alguna manera pues hay como una explosión dentro del mercado, como una burbuja, cuando por alguna razón el artista ya deja de producir. Vamos a analizarlo desde la lógica. Cuando un artista ya deja de producir, o porque se retira, o porque fallece, o por cualquier otra razón, y se da por concluida la producción de la obra, bueno, se entiende que en ese momento ya hay un principio y un final, ya hay una cuantificación de la obra del artista. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Bueno, pues que esa obra aumentará de valor siempre y cuando esa cantidad de obras sea mínima, sea menor. La escasez, como he dicho en otras ocasiones, vuelvo y repito, es el factor fundamental que determina el valor de la obra. Pero es que también hay casos notorios, por ejemplo, excepciones notorias. El artista que mayor cantidad de obras a lo largo de la historia ha producido se llama Pablo Picasso. Cuando uno revisa la bibliografía de Pablo Picasso y el catálogo razonado de Pablo Picasso, son una cantidad de tomos infinitos, además en múltiples técnicas. Curiosamente, a pesar de esa gran cantidad, infinita cantidad de obras, el artista más caro de todos los tiempos, hasta el día de hoy, es Pablo Picasso. Pero eso solamente se da en artistas como Pablo Picasso, que son grandes monstruos, pero eso no se da en el común denominador de los artistas. ¿Qué es lo que pasa con el mercado cuando el artista cesa temporal o permanentemente su producción? Bueno, pues sencillamente que hay como una burbuja en la que el mercado secundario toma papel, se colocan muchas obras, porque se piensa que en ese momento es el mejor momento para vender la obra que ya tenías o que has tenido por mucho tiempo. Pero como son muchas obras las que se presentan simultáneamente, pues llega un momento en que esa oferta, que sí tuvo un aumento, pues llega a una situación de equilibrio y puede pasar perfectamente, como ha pasado cientos de veces, que baje nuevamente. Es decir, hipotéticamente cualquier artista de un día para otro deja de producir. Aparecen en un subasta muchas obras de ese artista que han permanecido en colecciones particulares a lo largo del tiempo. Se venden las primeras, se establece ya un nuevo nivel de precio, se va marcando ese nivel de precio, pero si ese volumen de obras que salen en mercado secundario es infinito, la tendencia es que a los pocos días ya no haya suficientes personas que quieran comprar esas obras de ese artista, porque ya pasó la efervescencia, entonces empiezan a quedar frías y cuando empiezan a quedar frías vuelven a bajar los precios. Por lo tanto, no debemos salir en estampida a comprar obras de artistas que temporal o permanentemente dejen de producir, sino que tenemos que tomarnos las cosas con calma y analizar muy concienzudamente antes de invertir en cualquier obra, pensando que el mercado es suficientemente frágil para detectar de un día para otro estos cambios, esta sutileza, pero que las personas, los coleccionistas y los que compramos arte, no necesariamente lo percibimos con la misma rapidez y podemos quedar ensartados en una compra a un precio que no es el que realmente correspondería si nos tomamos con calma nuestro momento de compra. Gracias por ver el video.